Muy buenas, espero que hayáis repuesto fuerzas con ese Coffee Break. Vamos a continuar con esta cuarta edición de la e-Business Congress, con nuestra tercera mesa redonda, colaboración humano IA. Hemos ya dado unas breves pinceladas desde que hemos comenzado la jornada. Y bueno, para hacerlo, os voy a presentar a Adrián Bertol, él va a ser el responsable… Mira, mira qué bien. ¿Has visto? Bueno, él es… Perdona, es un buen recibimiento el que te han hecho. Vemos que va bien las instalaciones. Él es el Specialist in Analytics and Artificial Intelligence del grupo Más Móvil y va a ser el responsable de conducir esta mesa redonda. Así que, Adrián, todo tuyo cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Marí. Buenos días. Esto es una prueba de la mejoría de las instalaciones. Va bien. Vale, o sea, que ya lo sepan. Bueno, bienvenidos todos a esta tercera mesa redonda, en la cual vamos a estar hablando de la colaboración entre la inteligencia artificial y el ser humano. Buenos días. Esto es una prueba de la mejoría de las instalaciones del recinto. Muchas gracias. Parece que no me oyen, que ya funciona todo bien. Entonces, vamos a hablar de la colaboración. Seguramente la habrán lanzado con una inteligencia artificial, o quizás no, porque si no hubieran sabido que ahora hay un evento y no era el momento adecuado. Entonces, las empresas con las que estamos en esta mesa, que es Devs, The Boeing Research, también Costa Cruceros y Capital Energy, sí que nos van a explicar cómo utilizan la inteligencia artificial bien, para saber cuándo tienen que hacer las cosas. Entonces, bueno, yo voy a dar paso a las personas que están en esta mesa redonda. En primer lugar, doy paso a Antonio Gracia, que es el líder técnico dentro de Boeing Research, líder técnico en inteligencia artificial, también es profesor adjunto en el IE, y bueno, aparte eres doctor. Así que, bueno, bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Luego doy paso también a Marco Isolani, él es Business Intelligence and Commercial Planning en Costa Cruceros. Bienvenido, Marco. Gracias. Y finalmente, pues a Israel Devesa, que es el CTO y CEO de Capital Energy. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues con este plantel de lujo que tenemos, vamos a empezar a hablar de esa colaboración del humano en inteligencia artificial. Y, bueno, ya sabéis que yo siempre lo estaba diciendo ahora con los que estábamos en el descanso. Si hace un año nos hubieran dicho que había que hablar de inteligencia artificial, pues seguramente hubiéramos empezado explicando qué es la inteligencia artificial, diciendo en qué se diferencia el Business Intelligence, el Data Analytics. Si algo nos ha beneficiado ChatGPT, aparte de otras muchas cosas, ya no solo ChatGPT, sino los LLMs en el último año, es que, por otro lado, de cara a la gente en general, la opinión pública, pues digamos que esto está encima de la mesa. En el resto de mesas, pues también habéis podido ver cómo se está aplicando en las empresas, pero en esta en concreto, pues vamos a hablar de cómo se implanta para ese día a día en el puesto de trabajo. Y también cómo trabajan no solo cualquier trabajador de las compañías, sino también específicamente las personas que trabajan en inteligencia artificial y personas más en puestos operativos, cómo están utilizando la inteligencia artificial en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, la primera de todo, pues te voy a preguntar, Antonio, sobre cómo vosotros en Boeing Research se utiliza en ese día a día, en tu puesto de trabajo, cómo la inteligencia artificial le ayuda. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí hoy con vosotros. Bueno, nosotros tenemos diferentes formas de aplicar a día de hoy inteligencia artificial. En Boeing Research and Technology, en temas de IA generativa, pues tenemos diferentes campos abiertos y principalmente en el que un poco a nosotros diariamente nos ayuda un poco a desarrollar nuestra tarea, pues se basa sobre todo en el uso de chatbots avanzados. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, estamos desarrollando con todo el catálogo de datos que Boeing recoge a lo largo de las últimas décadas, estamos desarrollando chatbots que permiten aprender de datos de diferentes campos, por ejemplo, de producción, de fabricación, por ejemplo, temas de costes, operaciones y mantenimiento y diferentes operaciones que se llevan a cabo en fábricas para desarrollar chatbots que puedan luego asesorar en el día a día si se necesita, por ejemplo, alguna información para trabajar sobre, por ejemplo, obtener un determinado coste sobre una operación, consultar cuál ha sido en el pasado y de esa forma asesorar un poco a la persona para que pueda un poco entender cuál va a ser el coste de una determinada operación con unas determinadas características. Por otra parte, también estamos desarrollando otra parte de chatbots dedicados al tema de datos de rendimiento del avión. Podemos pensar que durante…, bueno, Boeing lleva operando aviones décadas y se recogen muchísimos datos de todos los vuelos diarios que se producen en el mundo. Los aviones están muy automatizados en el sentido de tener muchos sensores integrados por todo el avión y van recogiendo datos de diferentes parámetros. Entonces, esos datos se pueden usar una vez se han almacenado para aprender de ellos y luego hacer consultas sobre en el pasado qué tipo de condiciones para determinados vuelos hubo y de esa forma acceder más rápido a la información. Es un proceso que está completamente automatizado y el uso de chatbots es muy útil a día de hoy para nosotros. Pues es, además, muy interesante porque una de las cosas que hablábamos antes es que vais a escuchar cómo se implanta en diferentes sectores. Es decir, porque aquí tenemos, bueno, tanto a parte de manufacturing de industria aplicada a aviación y todo este sector, luego por parte más del sector turístico, de operación, en este caso sobre todo de cruceros, y luego por parte de energía. Marco, vosotros en Costa Cruceros, ¿cómo estáis utilizando en el día a día del trabajo? Sí, gracias Adrián. Os comparto un par de ejemplos de inteligencia artificial, en este caso es más machine learning que generativo, nosotros, digamos, somos más lo clásico, lo que llevamos lo clásico, y también un par de ideas de proyectos que estamos, digamos, en fase de pilotaje. Lo más clásico, lo que llevamos como tecnología madura, digamos, en la casa, dos grandes vertientes, la que tiene que ver con la parte de análisis predictiva, forecast de ventas, es decir, todos los sistemas de, ya lo de cruceros, pero compañeros que vienen del sector de hoteles es parecido, es decir, el sistema de optimización de precios y del inventario, pues ya desde hace muchos años trabaja casi exclusivamente con sugerencias de machine learning, básicamente subidas de precios, promociones, todo este mundo, donde antes había un analista que intercambiaba centenares de Excel, ahora ya tenemos un modelo propio en la casa. Esto es la parte, digamos, de predicción de las ventas. Luego tenemos un mundo muy grande en marketing, yo soy más en la parte de marketing y ventas, entonces también la inteligencia artificial en marketing para nosotros es la optimización de las palancas de inversiones. Lo que llamamos, bueno, en inglés es el marketing mix modeling, vamos, el modelo econométrico, básicamente ya desde hace años, medimos todos los planes de inversión en radio, publicidad exteriores y televisión y luego pues a través de nuestro modelo podemos analizar post-mortem lo que ha sido la eficacia de las distintas palancas. Eso ha sido un cambio brutal, porque no es fácil medir la inversión de determinadas palancas, nuestros compañeros que trabajan en marketing saben muy bien a lo que me refiero, ahora tenemos un soporte analítico que de verdad nos ayuda a poner un poco de claridad. Esta campaña ha funcionado, ha contribuido X en las ventas y etc. Luego de casos a futuros, ahora mismo, por ejemplo, un caso de interacción con el ser humano, digamos, tiene que ver con el equipo de ventas. Tenemos muchísimo trabajo de bajo valor añadido que hace nuestro equipo comercial en lo que se refiere a recopilar las informaciones. Cuando visitan un punto de ventas, recopilan informaciones de los materiales que hay en el punto de ventas, informes, lo que llamamos informes de toda la vida. Luego hay managers que leen estos informes y que a su vez pasan esta información al director. Pues ya estamos trabajando con la posibilidad de integrar la parte de chat que peteó, nosotros trabajamos con Microsoft, para que el equipo de venta pueda directamente grabar un mensaje de lo que ha sido el resultado de una visita y este informe directamente llega al manager que lo puede analizar. Todo saltando lo de escribir, recopilar y leer. Y esos son, digamos, los casos más concretos. Y termino solo diciendo que antes de empezar hablábamos con Antonio que no iba a haber solape porque somos sectores muy distintos y escuchándole hablar del tema de los aviones, pues no, porque en los barcos pasa lo mismo. No es mi área de control, soy muy ignorante de esta parte, soy electrónico, pero en la parte de barcos, lo que comentaba el compañero de sensores y etc. lo tenemos, digamos, exactamente de la misma manera, porque la reducción de costes de gasto de un barco tiene que ver con la velocidad, la dirección del vento, la densidad del agua, la cantidad de sal en el agua y esas informaciones se recopilan para luego poder analizar y encontrar cuál es, digamos, el momento más eficiente a la hora de planificar una ruta. Así que dentro de este mundo, entre barco y aviones, pues no somos tan distintos. Sí, porque al final en ambas empresas os beneficiáis de ese dato. Al final los fabricantes, me imagino que también lo ponéis a disposición de las líneas aéreas, o sea, de los compradores de los aviones, y en vuestro caso sois vosotros los usuarios, pero quien fabrica el buque también es el que pone estos sensores. Es muy interesante también esa parte de IoT y todo esto, que al final son los datos que se incorporan luego en la analítica. Seguro que tenemos otro momento para hablar de ello y ahora te pregunto, Israel, sobre vosotros en el día a día, en energía, ¿cómo lo utilizáis? A ver, está muy bien lo que ha dicho Antonio y Marco, porque están separando, digamos, que me gusta muy decir, de toda la parte generativa, que a día de hoy es un poco donde están entrando los casos de uso, pero no terminan todavía de traccionar, como vamos a llamar la inteligencia, digamos, artificial tradicional, que es machine learning, deep learning, que hay un montón de casos. En nuestro caso en Capital Energy, si empezamos con la parte generativa, digamos, nos estamos problezando en dos ámbitos principales. Bueno, primero es, dejamos en nuestra compañía, dejamos Chagipiti, VAR, etcétera, digamos, pedimos sentido común a todos y cada uno de nuestros empleados, para que, digamos, colaboren con el objetivo de que nuestros empleados se multipliquen por lo que decimos. Es tu valor, por lo que te da, digamos, toda la parte de Chagipiti o de VAR, y la verdad es que ahí hay un salto coletito. El otro día, por ejemplo, decía un compañero que había hecho una presentación en nuestro CEO basado en, digamos, en Chagipiti, no se lo había dicho, y la verdad es que el CEO le dijo, pues qué buena presentación, y dijo, no la he hecho yo, la he hecho, digamos, Chagipiti. Entonces, lo que estábamos diciendo, nosotros lo que estamos utilizando, de alguna manera, es en dos ámbitos. Estamos creando, tenemos una alianza con Google desde hace bastante tiempo, unos dos años y medio, y estamos utilizando el LM que tienen ellos, bueno, un servicio que tienen para montar un LM, basado uno en, tenemos muchísima documentación, muy relacionada con todos nuestros intercambios de información con la administración. La verdad es que nuestro, digamos, la forma de organizar, digamos, un poco todos los documentos no es la mejor. Entonces, lo que estamos, lo hemos metido, lo hemos pasado por el LM, y entonces le hacemos preguntas para que nos dé información de contexto sobre, por ejemplo, cuál es la, en el momento en que nos ha aprobado la administración determinado tipo de parque eólico fotovoltaico. Entonces, lo bueno que tiene este, digamos, este aprobado concepto que estamos haciendo es que no solo nos dice esa información de contexto, sino que además, de alguna manera, nos da información de en qué documento es el que ha encontrado. Ese es el primer caso. Y el segundo, lo que hemos dicho, es no solo queremos llevarlo a casos estructurados, o sea, perdón, no estructurados, sino a casos estructurados. Es decir, estamos cogiendo nuestras bases de datos, las estamos pasando para que una de las cosas que estamos viendo es que, bajo nuestro punto de vista, es que HGPT ha roto, es, claro, la información actualmente la gente la consume en base a reporting, hay que enseñar la herramienta de ley tradicional, y entonces, pues esto al final genera, digamos, cierta, vamos a decir, reticencia en base a los empleados. Queremos que ellos sean capaces de consumir toda la información que tenemos en nuestras bases de datos. Entonces, la idea es, si le somos capaces de meter todas nuestras bases de datos y que puedan hacer preguntas, porque esto es lo que ha demostrado HGPT, que cualquiera de nosotros, en base a este modelo de prompting, podemos obtener información de la compañía, no tendríamos por qué pasar por las herramientas de BI. Y estamos haciendo esa prueba de concepto. De momento, los resultados no son muy positivos, lo digo un poco por aquí, por lo que tenemos un poco claro, pero, bueno, queremos seguir trabajando en esa línea con el objetivo, ya te digo, de romper esa dinámica, digamos, tradicional de obtener la información a través de las herramientas de BI y saltar un elemento, digamos, más de prompting o de pregunta-respuesta que te pueda dar información de las diferentes bases de datos que tenemos a día de hoy. Y en el escenario tradicional, pues, digamos, lo que más estamos haciendo, estáis hablando vosotros de previsión de la demanda energética, cómo somos capaces de maximizar, digamos, un poco la energía que somos capaces de producir en nuestros parques o muy relacionado con temas, digamos, un poco de baterías, ¿no? Estamos en algunos parques, digamos, estamos colocando baterías, en este caso muchas veces de segunda vida, que cogemos de los, digamos, un poco de los coches, de este proceso de electrificación que tenemos en España, ¿no? Bueno, en España no el mundo entero, para traer, digamos, baterías de segunda vida y ser capaz de que estas baterías puedan inyectar energía en tiempos en los que, digamos, la energía eólica fotovolteca, pues, no es accesible, ¿no? Y otros negocios, digamos, un poco, pues, que estén en horas, digamos, donde no se puede tener energía, digamos, un poco verde, pues, podamos inyectar esos, digamos, un poco esa energía. Entonces, esos son, un poco, los casos de uso en los que nos estamos focalizando. Ha salido en vuestras intervenciones, en concreto, bueno, por parte de Microsoft, se ha lanzado Copilot y todas estas herramientas colaborativas de generación, etcétera, que se implementan dentro del propio workplace, es decir, de cada uno de los puestos de trabajo, en ese aspecto, vosotros en vuestras empresas, ¿por qué tipo de tecnologías estáis optando? Es decir, por la que está, la que, digamos, ha puesto por delante o la primera que ha salido, que es la de Microsoft, o estáis utilizando otras alternativas. Bueno, personalmente, en nuestro caso, como comentaba antes, tenemos herramientas propias, no dependemos de herramientas de terceros, entonces, estamos desarrollando Copilots propios, usando nuestros datos recogidos durante años de operaciones, entonces, en ese nivel no estamos dependiendo de otra, de terceras partes. ¿Hacéis uso de librerías, open source, estáis desarrollando vosotros mismos? Sí, sí, básicamente estamos dependiendo de esas librerías y desarrollando nuestras propias aplicaciones con nuestros datos. Vale, yo lo pregunto porque creo que también es interesante, porque, bueno, al final sí que Microsoft es el pionero, pero, de todas maneras, lo ideal es el paradigma de tener diferentes proveedores de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, por abrir, ¿no?, que, desde luego, es el que más por delante está ahora mismo, pero, desde luego, tiene competidores y los puede tener y, por otro lado, pues, como otras cosas, pues, todo el riesgo que hay de vendor locker, de que ahí nos veamos en algún momento comprometidos, lo pregunto precisamente porque sabía que con los desarrollos propios que vosotros hacéis, ¿de alguna manera evitáis eso? Entonces, por tenerlo… Claro, el problema un poco, yo creo, del dominio en el que yo me muevo es el tema de safety critical, que, al final, es un dominio en el que la vida de las personas depende un poco de las tecnologías que se puedan desarrollar y, sobre todo, lo importante, el tema de certificación. Entonces, la herramienta que se use, ya sea interna o externa, debe ser una herramienta muy robusta y con una tolerancia a fallos muy alta. Entonces, la validación de esos sistemas lleva mucho tiempo. ¿En vuestro caso, Marco? Sí, nosotros somos de la casa Microsoft. Creo que hace un mes, un mes y medio, si no me equivoco, han abierto un piloto en la empresa, es decir, nosotros pertenecemos a Carnival, somos un montón de empleados entre Italia, Francia, Europa y Estados Unidos. Y, nada, pues la verdad que lo estaba comentando con los compañeros antes. Llevo un mes y pico trabajando ya con las herramientas de Copilot, a lo que se refiere más la ofimática. Y, aunque es verdad que no sea nada del otro mundo en cuanto a, digamos, aplicación, es verdad que yo llevo un mes y medio con un asistente personal que antes no tenía. Es decir, ya ahora hacemos reuniones y la minuta de la reunión me la lleva Copilot. Los típicos hilos de correos, de 25 correos, donde te llegan, ¿y tú qué opinas? Ponte tú a leer 25 correos, pues eso ya lo pregunto. Y la verdad que la calidad es, por lo menos a mi juicio, es sorprendente. Así que lo más básico, es decir, llevar una reunión, la minuta, asignar tareas, resumir correos, toda esa parte, pues ha sido un cambio de verdad enorme en lo que es la productividad. Porque, bueno, como estamos con las relaciones con la inteligencia artificial del ser humano, por mucho que seamos, por muchos superpoderes que tengamos, el tiempo sigue siendo un recurso limitado. Pero, entonces, eso no nos lo va a quitar nadie. Pues si ahorramos tiempo de tareas de bajo valor añadido, pues tenemos más tiempo para fallar, para tener curiosidad, para aprender cosas nuevas. Y eso creo que es lo que ahora mismo estoy viviendo. De bajo y de alto valor. Es un poco lo que ha venido a cambiar un poco la inteligencia artificial, y cambiará cuando llegue un poco la general, es que no solo va a hacer trabajo de bajo nivel, de tareas repetitivas, sino, digamos, lo que está, bajo mi punto de vista, lo que está cambiando un poco el paradigma, y lo que va a cambiar el paradigma es que va a poder competir con nosotros. Y eso es una realidad a la que tenemos que asumir. Especialmente, por ejemplo, en el sector del desarrollo, yo siempre digo, es, a parecer lo que voy a decir es demasiado disruptivo, ¿no? Pero es que si tú le pasas a una máquina todo, digamos, el ecosistema de Google, de Amazon, de Azure, por poner tres ejemplos, y le dices, programeme algo, pues, pues, es muy difícil pensar que la máquina no va a ser capaz de programarte una serie de tareas. Yo sí abogo y creo que hay muchos sectores que nos van a ver muy impactados, ¿no? Es decir, hasta ahora, digamos, a mí me gusta mucho también, hace poco leí un artículo que hablaba mucho relacionado con el sector, digamos, un poco de la inteligencia artificial, está, digamos, atacando, por lo menos que lo diga así, a la gente de cuello blanco. Es decir, hasta ahora, digamos, la revolución industrial ha atacado al sector de los cuellos azules, es decir, la gente que estaba, digamos, en el sector industrial. Ahora nos ataca a nosotros. Vamos a llamarlo así, ¿no? No atacar porque, en realidad, lo que decía Marco muy bien, ¿no? Es decir, mi productividad, digamos, se ha multiplicado por dos. Ahora, lo que tenemos que pensar es, ¿hasta cuándo va a multiplicarse? Y en el momento en que Marco ya no sea, digamos, el que tiene que estar sentado aquí a mi lado, sea una máquina el que haga el mismo trabajo que hace Marco. Entonces, ahí es hasta dónde tenemos que llegar y pensar, digamos, un poco, cuál va a ser nuestra relación con ese tipo de, digamos, un poco de, digamos, un poco de inteligencia artificial generalista que va a llegar. El otro día salía la noticia, ¿no? Decían, digamos, que la gente de OpenAI tenía el proyecto Q, digamos, y que tenía ciertos, digamos, ciertos casos ya de éxito, donde estábamos razonando como una persona que estaba en primaria, como un niño que estaba en primaria. Eso me parece que tenemos que pensar en ese ámbito, no solo resolver tareas básicas, sino que van a poder resolver o quitar algunos trabajos, digamos, que actualmente, digamos, le damos muchísimo valor. Tenemos el desarrollo, tecnología, etcétera. Exacto. Justo esto que decías, Israel, es lo que me venía a mí a la cabeza de ese riesgo, ¿no? De que, al final, yo me acuerdo, desarrolladores no específicos de nuestro sector de inteligencia artificial y data, sino desarrolladores web, desarrolladores de aplicaciones, siempre parecía como que iban a tener trabajo infinito, de que, como estaban trabajando delante de un ordenador, pues que no podían tener ningún tipo de competencia, incluso había cierta inflación, o sea, los salarios estaban quizás más hinchados y era una carrera profesional con muchas posibilidades. Sin embargo, ahora vemos como hay muchos asistentes o directamente con lenguaje natural, cómo se puede crear código. Pero bueno, no solo les aplica a ellos, que quizás sean los que más aplica, es que a nosotros también, o sea, es que también le pides a ChatGPT o Azure OpenAI u otras herramientas del estilo que te generen código o le dices, hazme un análisis exploratorio de los datos y ya no tienes que lanzar ninguna línea de código. O sea, tienes que saber hablar con la máquina, que viene muy en relación a la mesa redonda, pero tienes que interpretar los datos, ojo, o sea, un data scientist no va a desaparecer, quizás tenga que programar menos, pero esa forma de razonar, de entender las matemáticas y la estadística por detrás aún va a ser más importante y las soft skills, que luego hay que presentarlo al cliente, pero cambia en la cuestión más de programación. Marco, ¿qué estabas? Sí, no, eso es solo una reflexión con lo que estamos hablando, que estaba pensando, es una reflexión más para los perfiles más jóvenes, digamos, que van a incorporar en el futuro. Lo comparo con lo que estaba haciendo yo cuando salí de la universidad, es decir, yo salí de la universidad que para hacer tareas muy sencillas en C, de lenguaje de programación, era una película. Después de horas, pues como mucho, habías hecho, pues ya que sé, había resuelto una ecuación muy sencillita. Ahora, entre Copilot, Python, y bueno, los tutoriales y todo lo que te encuentras, pues ha sido, vas a una rapidez, con una rapidez mucho mayor. Pero eso creo que no tiene que quitar que detrás sigue estando una persona que tiene que saber por lo menos qué preguntar y tener espíritu crítico. Es decir, dejarte por completo a, yo pregunto, porque cualquier pregunta que haga, sé que alguien me la va a contestar, simplemente juntando respuestas no vas a llegar lejos. Es decir, necesitas no perder la capacidad de desarrollar tu espíritu crítico para saber juzgar a nivel profesional, ya no digo personal, a nivel profesional, el resultado. Y este espíritu crítico, pues te lo construyes probando, fallando, estando horas delante de una pantalla en blanco. Es decir, esto quizá, tengo un poquito de celo porque en nuestra época no teníamos este atajo tan fácil de decir, bueno, esto no sé cómo se hace, pues me tiro una hora. No, pues ahora ya es lo que he hecho el GPT y tiro millas, ya. Pero es que al final de haber tirado muchas millas, te puedes encontrar que no has sabido desarrollar esta capacidad de criticar el resultado que te ha dado la máquina. Yo creo que esto es una, digamos, no sé cómo definirlo, es una característica a no perder la capacidad de poder criticar lo que te ponen delante. Es decir, lo que te da la máquina, siempre tener este espíritu crítico del vale. ¿Era lo que me esperaba? No, sí. Porque si no, vamos a dar muchos cabezazos contra las paredes guiados por un chatbot. Efectivamente. De todas maneras, a veces parece un poco contradictorio porque vamos a una sociedad cada vez menos crítica. Sin embargo, las habilidades que necesitamos para interaccionar con la tecnología y la inteligencia artificial requieren que seamos cada vez más críticos. Entonces, ahí también hay un cierto gap que yo creo que a nivel de instituciones educativas y también a nivel de gobiernos, pues también deberían supervisar, aunque estén a un año es luz por desgracia. Nos queda ya poquito tiempo. Os voy a pedir a cada uno que podáis contar, pues bueno, recogiendo todo este debate, pero si queréis hablar más de casos de uso de inteligencia artificial en vuestra empresa, ya lo habéis mencionado, pero como ha sido un turno libre, que recogáis un poco el espíritu de la mesa y que podáis expresar algo que se haya quedado en la mesa. Y tenemos preguntas del público, por eso, que rápido cada uno, así como una intervención, resumen y lo que nos falte de cada uno de vosotros y luego hacemos las preguntas. Vale, pues yo voy a resumir un poco, no necesariamente en línea generativa, sino en un caso de uso en el que estamos trabajando con Boeing Commercial Aviation, que es el que se encarga de fabricar aviones en Estados Unidos. Y ahora mismo estamos desarrollando tecnología para automatizar la cabina usando diferentes técnicas de inteligencia artificial. Y pongo un ejemplo. Tradicionalmente, en la cabina del avión siempre ha habido dos pilotos y, bueno, digamos la tendencia para los próximos años va a ser quitar uno por diferentes motivos. Y uno de ellos es el de siempre, es que es muy caro a entrenar a un piloto, que se lo pregunten a una aerolínea. Entonces, hay tipos de tecnologías que pueden ayudar a, digamos, a reducir la carga del piloto y se están desarrollando asistentes digitales que permiten dar soporte a un piloto en diferentes fases del vuelo de un avión. Por ejemplo, en el aterrizaje. A día de hoy, un piloto, cuando a lo mejor queda un rato para el aterrizaje, pues recibe una instrucción desde la torre de control indicándole a qué pista tiene que aterrizar. Existen técnicas que permiten entrenar sobre datos pasados históricos para entender y dar una predicción al piloto sobre, dependiendo de condiciones ambientales, cuál va a ser la pista más probable para aterrizar. Entonces, el piloto, teniendo esa información con anterioridad, pues su carga cognitiva se reduce muchísimo y se puede centrar en otras cosas importantes. Entonces, ese es un caso de uso en el que estamos ahora mismo trabajando. Por parte vuestra en Costa Cruceros, Marco. Sí, yo, pues no es una cosa que tengamos concreta, pero la veo en tres o cuatro años, no solo cruceros, más bien turismo. El tema del asesoramiento, es decir, a día de hoy el rol, digamos, del asesor de viajes es súper importante a la hora de explicar un destino, explicar las distintas características de cada producto. Te gusta más una cosa o la otra, no entramos en este debate. Así que me imagino con tranquilidad de poder imaginar un asesor de viaje digital, claramente, que pueda entender cuál es tu perfil, si viajas con familia, la edad, que tenga todo el conocimiento y que te sepa asesorar de verdad si lo tuyo es dos semanas a Capón o una casa rural en Segovia. Lo veo. Muy interesante. Por un lado, por los vuelos, que siempre tenemos que coger uno u otro. Otro, por la organización de viajes. O sea, tips para el futuro en nuestro día a día y en energía. Yo quería llevar la contraria a Marco y, como ha dicho Antonio, los pilotos están siendo sustituyéndose, con lo cual, el camino de sustitución, digamos, de muchos trabajos es ineditable. Nosotros estamos, digamos, bueno, Capital Anri está mutando como compañía. Ahora, digamos, somos una empresa que está muy centrada en el sector de las renovables, ahora estamos construyendo CPDs, nos hemos metido en minería, agua, telco, hidrógeno, etcétera. Entonces, lo que estamos, digamos, un poco donde nos vamos a focalizar en los siguientes años es, es muy difícil, digamos, y lo podemos ver cada uno en nuestras casas cuando hacemos obras, cuál es el estado de avance de una obra. Este es, digamos, un poco el reto, digamos, un poco que tenemos en todos los negocios. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, es muy difícil saber cuál es el estado de la obra. Entonces, estamos intentando recoger información a través de los diferentes satélites públicos que hay, digamos, un poco que hay disponibles. El proyecto, el proyecto, bueno, no me acuerdo, se me ha olvidado el nombre. Pero, bueno, hay un proyecto, digamos, en Europa, digamos, que es capaz de coger toda la información y en base, digamos, a esa información satelital y esas fotos, queremos saber exactamente cuál es el estado de la obra y no depender exclusivamente de lo que nos dicen, digamos, un poco las personas que están construyendo, digamos, las obras o como hacemos habitualmente, es absolutamente el sector de las renovables, es saber, digamos, un poco cómo el avance de la obra se determina en base a las facturas que se han pagado. Es decir, que si yo he pagado a la gente que hace cimentación, sé que la cimentación se ha hecho. Es un poco triste, pero es como se hace, digamos, un poco en el sector. Si somos capaces a través de, digamos, de esta imagen satelital conseguir, digamos, la información y, digamos, saber exactamente cuál es el estado de la obra, podemos tener mejores, digamos, predicciones de cuánto va a ser o cuándo podemos, digamos, tener nuestras infraestructuras disponibles. Y esto es un poco donde estamos un poco más centrados. Es muy interesante porque, además de aprender inteligencia artificial, vais a aprender de lo que viene en el futuro en cosas que nos aplican. Y al final eso es un poco… Yo lo que quiero hacer la síntesis y ahora pasamos a la pregunta es que la colaboración humana OIA ya trasciende a todos los aspectos. No se queda dentro de una empresa, sino que en la medida que las empresas utilizan la inteligencia artificial, luego nosotros como usuarios de esas empresas también la utilizamos. Entonces, pues yo creo que como resumen y antes de que nos podáis hacer preguntas, que nosotros encantados, pues pondría yo ese broche. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Adrián y a todos los tres que estáis ahí, que ha sido súper interesante conocer el futuro, ¿no?, de dónde nos llevan las diferentes industrias. Mi nombre es Fátima y yo pertenezco a Itachi Digital, que es una empresa que desarrolla soluciones como las que estamos viendo para nuestros propios clientes internos, que es Itachi, que también tenemos en sector energía, en todas las industrias, fabricación de trenes, etcétera, etcétera, y también para clientes externos. Entonces, yo traigo aquí una reflexión un poco de lo que yo estoy viviendo a nivel personal, tanto con mis clientes internos del grupo Itachi como con clientes externos, como podríais ser vosotros. Y es que la mayoría de las industrias están buscando sus casos de uso, ¿no?, y cómo nos pueden impactar, mejorar eficiencias, etcétera, todo lo que estáis contando. Pero yo lo que veo es que casi todos los casos de uso se están haciendo POCs y se están quedando un poco ahí. Y mi reflexión personal, lo que yo traigo es que estamos un poco como apostando mucho por la inteligencia artificial, hablando mucho de ello, casos de uso, todo esto está de moda y se nos está desinflando todo lo que es la parte de con qué datos voy a hacer esto, cómo van a ser la calidad de mis datos, cómo voy a garantizar que los datos que yo pongo para hacer estos modelos son los adecuados, etcétera, etcétera. Hace un año hablábamos todo el mundo, ¿no?, o dos años de Big Data, luego de DataMesh, y todo esto como que se ha desinflado y se nos está olvidando que son la base del poder desarrollar esos modelos que nos van a ayudar y de poder dar ese salto cuántico de POCs a lo que es realmente un despliegue comercial. ¿Cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas? O sea, porque es algo que yo, es una reflexión y es lo que estoy viendo un poco en las diferentes industrias, que esa parte se ha desinflado. Y creo que es fundamental. Yo si me dejas contestarte, yo lo que te diría es, no sé si estoy muy de acuerdo en que los proyectos de Match & Lending son POCs, yo no estaría muy de acuerdo, yo creo que hay casos reales que ya se están haciendo. Si eso lo mezclamos con la idea generativa, ahí sí que te lo, digamos, ahí te doy toda la razón. Yo creo que todos estamos intentando ahí, ¿qué podemos hacer con la idea generativa? ¿Qué podemos hacer con la idea generativa? Y ahí, como decía anteriormente, en nuestro caso hemos hecho la parte de los documentos y la parte de las bases de datos. La parte de los documentos más o menos está relativamente bien, el tema de la base de datos para nosotros no nos está funcionando bien, tenemos que taggear muchísimo de qué información tienen las tablas, qué información tienen las columnas, para que el sistema sea capaz de darnos información de contexto. Pero ahí te llevaría a la contraria en el sentido de los, digamos, yo creo que los proyectos de Internet Artificial, incluso, y aquí podemos hablar de la discusión de proyectos de planificación y optimización, yo creo que eso es una realidad, digamos, yo creo que cualquiera de los tres que estamos aquí, cualquiera de los que estéis ahí, te diría que son realidades, digamos, plausibles en las compañías. Entonces, eso. Y lo que sí te doy todas las razones, el tema de los datos es fundamental. Como tengas, y por primera que lo diga así, como tengas basura y metas basura al LLM, a tu sistema de inteligente artificial, lo que vas a obtener es la misma basura. Eso es fundamental. Y el problema que tenemos en muchas compañías es cuál es la calidad del dato que tenemos en nuestros sistemas. Entonces, si no somos capaces de limpiarlo bien, si no somos capaces de taggear bien la información que tenemos, darle contexto a los sistemas, evidentemente, por mucho inversión que tú tengas, por mucho esfuerzo que tú tengas, no vas a conseguir nada. Eso es un... Yo creo que... Pero para mí eso ya... O sea, no digo que está superado, creo que hay una concienciación clara en todos los que estamos aquí, en toda la industria, que el primer paso es dejar tu información que tengas lo más, digamos, un poco con la calidad más alta posible. Yo ahí sí lo quedaría. Por lo menos, a mi opinión. ¿Queréis complementar? Bueno, queda clarísimo al final y es totalmente cierto. No se puede llegar a la inteligencia artificial analítica avanzada sin gestionar previamente los datos, con el gobierno del dato, tener la infraestructura, la arquitectura que te permita acceder a esos datos, porque si no, pues el término de basura entra, basura sale. Es muy claro y podemos engañarnos a nosotros mismos. Hacer una partida y que digamos que se hace un caso de uso, sin embargo, ese caso de uso puede ser completamente erróneo, porque no hemos empezado bien por la parte de los datos. Así que interesante la aportación y una de las cosas elementales que todos los que trabajamos con datos. Nada más, bueno, agradeceros haber estado este tiempo. Estoy seguro que os ha podido aportar mucho, porque yo aquí como moderador, os dos las gracias, y a mí me ha aportado muchísimo vuestras intervenciones. Y nada, esta colaboración en Humanoía, si el año que viene volvemos a hablar de ella, igual viene una inteligencia artificial a hacer las preguntas por mí, pero voy a intentar ser más inteligente que la inteligencia. Así que agradeceros a todos y nada, pasamos a lo siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que nos lo estamos jugando, tú como moderadora y yo como presentadora, así que vamos a ver lo que vemos.